¡Tanuki! ¡Ya es marzo! Llega la primavera y también llegan juegazos. Veamos cuáles son los mejores lanzamientos del mes. Comenzamos con Wulong Fallen Fantasy, nuevo RPG de acción y fantasía oscura, ambientado durante los últimos años de la dinastía Han. En Wulong Fallen Fantasy vemos la historia dramática y llena de acción de un miliciano sin nombre, que lucha por sobrevivir enfrentándose a cientos de demonios que acechan los tres reinos. Estará disponible a partir del 3 de marzo para PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC. Si te gustan los juegos de terror, Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse es el juego ideal para ti. Cuando las protagonistas eran niñas, visitaron la isla Rogetsu y en mitad de un festival desaparecieron misteriosamente. Años después, las chicas deciden regresar a la isla en busca de los recuerdos perdidos de aquel día. Tu misión será ahuyentar a los fantasmas con la tenue luz de tu linterna y con una cámara capaz de capturar cosas perturbadoras. Llega el 9 de marzo. The Legend of Heroes Trails to Azure, juego RPG donde tendremos que enfrentar las amenazas que podrían desmoronar la política de Crossbell mientras mantienes a tu equipo unido. La sección de apoyo especial está de regreso con más miembros y más caos para resolver. Disponible el 14 de marzo en Switch, Play 4 y PC. El 17 de marzo llega a Switch la precuela Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Mucho antes de que Cereza fuera aprendiz de las artes oscuras y se convirtiera en Bayonetta, emprendió un viaje al bosque de Avalon, que marcaría su destino para siempre. La acompañaba Shisar, un peluche poseído que sería su primer demonio. En esta entrega deberás controlar a Shisar y Cereza para resolver puzzles y lidiar con enemigos. Tichia es una aventura de acción, exploración y puzzles en la que la joven protagonista es capaz de tomar el control de cualquier objeto o animal del entorno. Lo divertido del juego es que puedes escalar, deslizarte, nadar, navegar en barco y explorar preciosas islas. Ayuda a Tichia en la misión de rescatar a su padre del cruel tirano Mevora, disponible el 21 de marzo en PlayStation 4, 5 y PC. Half a Nice Death es un plataformero de acción tipo roguelite, en el que encarnaremos a la muerte, con el objetivo de restaurar el orden del inframundo. En él tendremos que dejar claro quién manda. Descubre y explora junto a tu simpático asistente con cabeza de calabaza, los oscuros y geniales departamentos de Death Incorporated, disponible en Switch y PC el 22 de marzo. El 23 de marzo llega Atelier Ryza 3, Alchemist of the End and the Secret Key. La historia empieza cuando un archipiélago conocido como las Kark Isles aparecen junto al hogar de Ryza. Ahora Ryza y sus amigos tendrán que hacer frente a esta amenaza investigando las islas donde descubren unas ruinas con una gigantesca puerta. Cuando Ryza se acerca a la puerta, una extraña voz resuena en su cabeza y le encarga a buscar el Code of the Universe. ¿Qué hay más allá de la puerta? ¿Y qué es ese Code of the Universe? Eso tendrás que averiguarlo para salvar el hogar de Ryza y sus amigos. Con una mecánica de juego modernizada, una historia reimaginada y unos gráficos espectacularmente detallados, Resident Evil 4 llega para demostrar que es uno de los gigantes del mundo de los videojuegos. El agente Leon S. Kennedy ha sido enviado a rescatar a la hija del presidente. Siguiendo su rastro, llega a una apartada población europea, donde sus habitantes sufren un mal terrible. Revive esta maravillosa pesadilla el próximo 24 de marzo en PlayStation 4, 5, Xbox Series y PC. Sin duda uno de los juegos más esperados del mes es The Last of Us Parte 1 para PC. Este relanzamiento implica una nueva oportunidad para todos los que no pudimos jugar las versiones de consola, ya que no tenemos una, pero sí tenemos una buena PC. Lo mejor de esta edición es que ya tiene todo el contenido adicional, además de mejoras de atributos como la salud máxima, velocidad de fabricación y curación, entre otros aspectos de resolución y rendimiento. Como la serie de HBO está siendo un tremendo éxito, seguro el 28 de marzo veremos un lanzamiento igual de importante. Estos son solo algunos de los muchos juegos que se estrenarán este mes de marzo. Menciona cuáles son los que te emocionan y cuáles son los que sí vas a comprar. ¡Nos vemos luego!